de consumo durante el embarazo, un trastorno invisible, que no tiene cura y si no se diagnostica a tiempo, tiene unas consecuencias muy graves. La mayoría de afectados no están diagnosticados, sencillamente porque nadie les ha valorado de forma completa. Criterios clínicos y afectación de dominios neuloconmictivos. La evaluación clínicos actualmente se hace de forma manual y comparativa. Si usamos la inteligencia artificial, tendremos unas mediciones más rápidas y más fiables. Por eso hemos hecho un grupo multidisciplinar, visualtea, neurodígita y el Hospital Cine de Barcelona. Si además programamos el algoritmo para que valore también la prestación neuropsicológica nos dará las cuatro formas de diagnóstico. La invisibilización del TEA es muy llamativa, así como la escasísima atención que recibe en comparación con el autismo o con el síndrome de Down. El TEA, identificado hace ya casi 50 años, es la primera causa de retención mental en los países occidentales, siendo 100% evitable. El TEA apenas ha sido estudiado, sobre todo en España, nuestro país, donde tenemos más de 20.000 niños de adopción internacional provenientes de países del este. Más de 74.000 niños tutelados por las comunidades autónomas y el 60% de embarazadas consumen algo de alcohol en la gestación. En otros países, los estudios de prevalencia realizados en población general son preocupantes. Los realizados en población vulnerable son alarmantes. El TEA está reconocido por la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública. No podemos esperar más. Las personas con sospecha de exposición prenatal al alcohol deben de tener un diagnóstico diferencial. Hay que realizar estudios de prevalencia rigurosos que cuantifiquen la magnitud del problema. Por esto, Visual TEA, entidad sin ánimo de lucro, entidad de emprendimiento social, ofrece la PP diagnóstica gratuita a todos los profesionales de la salud. Gracias. Muchas gracias.